Hola a todos, mi nombre es Lisa Turía, soy la especialista bilingüe de la organización PITSI, el Centro de Entrenamiento y Capacitación para Padres en Virginia. Gracias a todos por venir. Hoy me gustaría contarles un poco más sobre quién es PITSI, qué es lo que hacemos y cómo proporcionamos ayudas a todas las familias alrededor del estado de Virginia. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros y espero que este seminario virtual sea de mucho uso para todos ustedes. Para empezar, ¿quién es PITSI? PITSI es una organización sin fines de lucro a nivel estatal, cuya pasión es de capacitar a las familias de niños con discapacidades alrededor del estado. Nosotros servimos como el Centro de Información y Capacitación para Padres en el estado de Virginia y lo hemos estado haciendo por más de 40 años. Tenemos áreas específicas de alcance directo. Algunas de estas áreas específicas son la conciencia de la cosa escolar, la niñez temprana, el compromiso familiar, alcance latino, el alcance militar y la transición a la edad adulta. Y PITSI, la razón por la cual PITSI tiene estos alcances directos son porque nosotros reconocemos que esas poblaciones enfrentan obstáculos adicionales para poder acceder a distintos servicios, recursos e información dentro de sus comunidades. Por eso que PITSI provee estas iniciativas para poder llegar a todas estas familias alrededor del estado de Virginia. Pero también, ¿dónde nos encontramos? PITSI, como el PTI de Virginia o el Centro de Capacitación e Información del estado de Virginia, tiene la responsabilidad de poder satisfacer las necesidades de todas las familias alrededor del estado. PITSI puede hacerlo a través de nuestras oficinas satélites que se demuestran en este mapa. Como pueden ver, nosotros estamos ubicados en el área de Chesapeake, también en el área de Hampton, Richmond, Tasswell, Fredericksburg, Harrisonburg y también en el área de Springfield. PITSI puede satisfacer las necesidades de los jóvenes y de sus familias en Virginia utilizando una variedad de métodos. Principalmente, pasamos la mayoría de nuestro día laboral en el teléfono brindando asistencia individual a los padres de estudiantes con discapacidades y también a los profesionales que asisten a estas familias. Como pueden ver, nosotros podemos asistir a familias y también a profesionales mediante consultas telefónicas, correos electrónicos, seminarios virtuales, distintos entrenamientos que ofrecemos alrededor de todo el año y también hojas informativas que son muy fáciles de comprender. Tenemos una variedad de temas que uno puede escoger y ustedes pueden comunicarse con nosotros para que nosotros podamos brindar esos talleres ya sean virtuales o sean en persona cuando el tiempo se pueda dar después de la pandemia. Algunas de las asociaciones que PITSI tiene, nosotros estamos asociados con organizaciones las cuales usted puede ver en la pantalla y trabajamos muy cercanamente con la organización de DARS, conocido como el Departamento de Servicio de Rehabilitación y Envejecimiento de Virginia, que nos ayuda a llevar a cabo las capacitaciones sobre el empoderamiento de los jóvenes para brindarles a los adolescentes y a los jóvenes adultos una ventaja en la participación para la vida después de la secundaria. La organización de TASC, Taking Action for Special Kids, o conocido en español como Tomando Acción por Niños Especiales, se encuentra en la parte sureste del estado de Virginia. Nosotros trabajamos muy cercanamente con ellos para poder llegar a esas familias en los condados rurales y también en las áreas montañosas. Y también colaboramos cercanamente con el Departamento de Educación de Virginia, conocido como VIDEO-E, para poder ayudarlos a ellos a llegar a esas poblaciones anteriormente mencionadas. Ahora, PITSI es parte de una entidad más grande. Los centros de capacitación e información para padres son llamados los PTI, conocidos como el Centro de Información y Capacitación de Padres en el estado de Virginia. Estos son obligatorios a través de la ley de IDEA y cada estado debe tener un centro de capacitación e información para padres. Si bien algunos estados que tal vez son más grandes tienen más de un PTI o más de un centro de capacitación para padres, PITSI funciona como el PTI del estado de Virginia. O como el Centro de Capacitación e Información para Padres en el estado de Virginia. Y nuevamente lo hemos estado haciendo por más de 40 años. Los Estados Unidos está dividido en regiones y este mapa que ustedes pueden ver en la pantalla refleja las regiones a las que PITSI pertenece o la región a la que PITSI pertenece. Debido a que estamos financiados en parte por una subcesión proporcionada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, conocido como el USDOE, y la Oficina de Programas de Educación Especial del Departamento de Educación, conocido como OSEP, tenemos acceso a la información a través de este proyecto de asistencia técnica que garantiza que estamos actualizados y brindamos la información a familias que son esa información precisa e imparcial. Aquí, a continuación, voy a poder demostrarles algunos de los ejemplos de talleres y capacitaciones que PITSI ofrece alrededor de todo el estado de Virginia y cuáles son los objetivos de algunos de estos talleres. Y espero que ustedes también puedan ser partícipes de esos talleres en algún momento. Así que, para poder darles una mejor idea de los tipos de talleres y capacitaciones, voy a tomarme unos minutos simplemente para poder revisar algunos de estos temas con ustedes. El ABC del comportamiento es un taller que proporciona a los participantes, asistentes, una comprensión básica de lo que es la ciencia del comportamiento y este les ayudará a ustedes a aprender algunas estrategias técnicas para poder abordar los comportamientos no deseados. También en este tema se discutirá las evaluaciones de comportamiento funcional y los planes de intervención de comportamiento como herramientas para abordar los comportamientos dentro de una aula. Este taller en persona tiene una duración aproximadamente de una hora y media a dos pero puede ser editado, puede ser variado para que se lleve a cabo como un seminario virtual y tal vez un poco disminuya el tiempo. Así que, como pueden ver, el ABC del comportamiento, algunos de los objetivos pueden ser de adquirir una comprensión básica de la ciencia del comportamiento, aprender nuevamente algunas estrategias para abordar comportamientos no deseados, definir una evaluación de comportamiento funcional, conocido como el FBA o por sus siglas en inglés el Functional Behavior Assessment y también revisar un plan de intervención de comportamiento, el VIP, conocido como el Behavior Intervention Plan. A continuación tenemos lo que son las metas medibles del IEP, otro taller que Pitsy provee en inglés y en español. Y las metas medibles del IEP se refiere a la ley de educación para personas con discapacidades y luego ayuda a identificar y definir los componentes de las metas de un IEP SMART. Los asistentes o participantes van a poder aprender más sobre cómo poder reconocer los objetivos que están bien redactados y cómo mejorar los objetivos que no satisfacen las necesidades de un estudiante. Este taller les va a ayudar a ustedes a comprender por qué es importante tener metas académicas y también funcionales, pero también van a poder discutir el papel o el rol de los padres como miembros iguales del equipo del IEP. Nuevamente, este taller puede durar de una hora y media a dos horas, pero también puede ser editado para una duración adecuada si es que se lo requiere para un seminario virtual. A continuación, tenemos el taller que se llama Cumpliendo los 18 años en Virginia. Este es un tema muy importante para muchas familias porque cuando los niños con necesidades especiales cumplen los 18 años, puede ser un tema un poco aterrador para muchas familias. Este tema de Cumpliendo los 18 años en Virginia se creó justamente para ayudar a los padres a comenzar a considerar lo que les espera a sus hijos después de cumplir la edad adulta. Este taller, esta breve descripción general de derechos, responsabilidades, servicios y recursos ayudará a los asistentes participantes a prepararse mejor para cuando sus estudiantes alcancen la mayoría de edad. Este taller se puede impartir en persona o como un seminario virtual y tiene la duración de entre una hora o una hora y media dependiendo del contenido del taller. Y también el taller de Cómo hablar para que las escuelas los escuchen y escuchar para que las escuelas hablen. Este taller de Cómo hablar para que las escuelas escuchen ha sido creado para poder ayudar a los miembros del equipo del IEP a comprender la comunicación y su impacto en la creación de un IEP que satisfaga las necesidades de los estudiantes al poder identificar las barreras de la comunicación productiva y las estrategias para mejorar la comunicación entre los padres y el personal de la escuela. Este taller, nuevamente conocido como Cómo hablar para que las escuelas los escuchen, les enseña a ustedes, participantes padres, a poder trabajar de manera más colaborativa dentro del equipo del IEP y este taller dura aproximadamente una hora y media a dos horas cuando se realiza en persona, pero también puede ser editado para hacerse una presentación virtual. Como pueden ver, tenemos distintos talleres en distintos temas para ayudar a distintas familias y también que nos ayudan a llegar a distintos profesionales que asisten a esas familias alrededor de todo el estado. Entonces, si ustedes están interesados en algún momento, ser parte de esos talleres, simplemente tienen que estar pendientes de toda la información que nosotros proveemos, ya sea por email, por nuestras redes sociales, para que ustedes puedan ser partícipes y en este momento estamos proporcionando todos estos temas virtualmente. Gracias a todos ustedes por darse el tiempo para aprender un poco más sobre lo que es PITSI. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta o desean solicitar algún taller o obtener más ayuda mediante PITSI, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros y llamarnos al teléfono 800-869-6782 o simplemente enviarnos un correo electrónico a partners.pitsi.org. También pueden conectarse a nuestra página web o nuestro sitio web, conocido como www.pitsi.org. Y también tenemos el personal que habla español, como mi persona, Alicia Turia, o nuestra queridísima Viviana Healthmas, que también van a poder ayudarles. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber sido parte de este taller virtual el día de hoy y espero que les haya traído mucha información. Por favor, si tienen preguntas, no pueden contactarse con nosotros y seguirnos mediante nuestras redes sociales para estar pendientes de todos los eventos que PITSI les trae en el futuro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.